La velocidad media de una leona es de 54 kilómetros por hora. Pero los arietes que lanzan el ataque son las más rápidas y ágiles de la manada y alcanzan una velocidad de 60 kilómetros por hora. La leona inicia la carrera, adelanta a un animal y se lanza encima de la presa. Para ello utiliza sus increíbles garras. Cada zarpa tiene cuatro afiladas garras delanteras y un espolón trasero, y cada una de ellas tiene su articulación independiente. Cuando el búfalo intenta deshacerse de la leona, ella va ajustando continuamente su agarre, lo que no es tarea fácil. De manera asombrosa, esta leona soporta tres Gs de fuerza. Es como si estuviera intentando agarrarse a un cohete en el momento del despegue. Enseguida llegan los refuerzos. Dos leones más saltan sobre el lomo del búfalo y utilizan su peso para intentar derribarlo. Este búfalo de 770 kilos tiene ahora encima a tres leones que pesan juntos más de 400 kilos. Una de las leonas le inca sus potentes colmillos, mientras la otra tapa la boca y la nariz del búfalo con su propia boca. En 15 segundos, el búfalo empieza a sentir la falta de oxígeno. Le entra el pánico. Esto provoca un aumento del ritmo cardíaco y un movimiento más rápido del cuerpo, lo que provoca a su vez que consuma más rápido el poco oxígeno que le queda. El búfalo pierde el conocimiento. Sus músculos se relajan. Y al final, sucumbe. Después de tanto trabajo, la cazadora estrella no puede comer aún. No hasta que el león dominante la deje. Él se va a comer casi 20 kilos de búfalo antes de que las hembras puedan hincarle el diente. El macho es el rey, por así decirlo. El mandamás, el pez corto. Las manadas normalmente tienen dos o tres machos. Pero esta manada solo tiene uno. Él protege la manada. Engendra a los cachorros. Vigila el territorio. Y se asegura de que otros leones no lo invadan. No participa en la cacería tanto como las hembras. Sin embargo, es el primero que come. Es genial ser el rey. Ha sido una caza muy buena. Los 450 kilos de carne le proporcionan a la manada un total de 700.000 calorías. Lo suficiente para mantenerlos durante una semana. La manada come. Este rugido que se oye a lo lejos significa problemas. El tipo de problema que podría cambiar esta manada para siempre. Un intruso se aproxima. Pero no está interesado en robar el cuerpo del búfalo. Ha venido a desafiar al león residente y apoderarse de la manada. Hace un par de años, él también tuvo que desafiar a otro macho para quedarse con esta manada. Como la mayor parte de los machos, primero le creció la melena. Y a los dos años alcanzó su madurez sexual. Fue entonces cuando le expulsaron de la manada donde había nacido. Esto tiene un propósito evolucionista. Ya que al estar emparentado con todas las hembras de la manada, tiene que irse para poder aparearse. Pero era adolescente, no era aún lo suficientemente fuerte como para salir vencedor. Así que estuvo deambulando durante un año, esperando el momento ideal para hacerse con una manada. Hace dos años, lo consiguió. Ahora, al oír el rugido que se aproxima, sabe que las tornas han cambiado. He podido oír el rugido de los leones desde una distancia de 10 kilómetros. Pero hasta que no sabes que están tan lejos, piensas que están muy cerca. El rugido de un león no solo se oye, sino que se siente. Comienza cuando los músculos entre sus costillas empujan el aire a 80 kilómetros por hora a través de sus enormes pliegues vocales. Lo que provoca que vibren. Pero lo que da la fuerza al rugido es la caja de resonancia que va desde el paladar hasta la parte trasera de la garganta. El rugido resuena aquí y aumenta la velocidad y la intensidad. En esta caja de resonancia, el león puede manipular el sonido como si fuera un cantante de ópera cambiando de nota. El resultado es un sonido que alcanza los 115 decibelios. Tan alto como un concierto de rock. Se oye otro rugido. Pero esta vez viene de mucho más cerca. Es una serie de gruñidos entrecortados de los que se distinguen el principio y el final, lo que hace que sea más fácil localizar al león. El nombre del juego es intimidación. No creo que quieran luchar a muerte, ni siquiera herirse. Saben que si salen heridos pueden tener problemas. Tanto el residente como el aspirante tienen una sola opción. Luchar o huir. Pero no va a ser nada fácil. De repente, se da cuenta de que no solo tiene que enfrentarse a un león, sino a dos. Mientras uno de los intrusos ataca al macho, el otro intruso amenaza a la manada. El macho residente se ha herido la pezuña. Y acaba por tenderse boca arriba en señal de sumisión. El territorio y la manada, ya no le pertenecen. El más dominante de los dos aspirantes se convierte en el nuevo líder. Y cuando asume el poder, la situación cambia de manera brutal. Mata a todos los cachorros. Parece muy cruel, pero lo único que quiere es acabar con el reino del antiguo macho y empezar su propio reinado. Quiere tener a sus propios cachorros y quiere asegurarse de que son sus genes los que pasan a la siguiente generación. Si el nuevo líder está con la manada el tiempo suficiente para que sus cachorros alcancen la edad adulta, se mantendrá su línea genética. Aunque las hembras se resistan en un principio, acaban cediendo, ya que su peso, de 225 kilos, es un 30% superior al de cualquier hembra. Matar a los cachorros también tiene otro propósito. Poner en celo a las hembras. Los años de estabilidad en esta manada han acabado de la noche a la mañana. El nuevo macho las lleva a cazar una presa que supone un importante reto. Hoy no van a cazar ningún búfalo. Van a por algo más grande. Esta presa mide 5 metros. Y pesa 1.800 kilos. Y sus patas son más altas que todo el cuerpo del león. Su patada puede matar en un suspiro. He visto a una jirafa dar una patada lateral. Se oye el crujido a 100 metros. Y puede abrirles la cabeza. Si quieren abatir un animal tan grande, los machos tienen que unirse a la cacería. No hay ninguna regla que diga que los machos no pueden cazar. Sí que lo hacen. Yo los he visto atacar a una jirafa. Necesitas muchos amigos para lograr abatir a un animal así. Y todo el peso posible para derribarla. Una jirafa no solo es grande y fuerte. También es rápida y ágil. La manada necesita una estrategia para conseguir su propósito. Van a tener que poner una trampa. Tres leonas dirigen a la jirafa hacia un bosquecillo de acacias, donde el resto de la manada espera. La jirafa está rodeada de árboles. Y los leones bloquean la única salida que hay. No tiene escapatoria. Y la jirafa comienza a ponerse nerviosa. Los leones simplemente esperan el momento perfecto. Para atacar. Incluso con una manada entera atacándola, esta jirafa no tiene intención de rendirse fácilmente. Y tardan casi una hora en matarla. Mientras la manada se da un festín con la jirafa. A menos de dos kilómetros de allí, el macho destronado vaga por la sabana cada vez más hambriento. Tiene herida una pezuña. Y allá donde va, siempre hay ya otra manada en la zona. Puede que haya tres o cuatro manadas instaladas en un radio de 15 a 30 kilómetros. La única oportunidad que tiene en este momento es intentar quedarse a cubierto, hacer el menor ruido posible y seguir huyendo hasta salir del territorio ocupado. Solía ser sigiloso para acechar a una presa. Ahora lo es para evitar ser atrapado por otro macho. Hace cuatro días ingirió casi 30.000 calorías. Pero al gastar más de 10.000 calorías diarias, ya le queda muy poca energía de reserva. De la noche a la mañana, su vida ha cambiado por completo. Cada vez está más hambriento y no le queda más remedio que merodear como una hiena. Mientras tanto, su antigua manada se toma su tiempo para devorar tan excelente presa. El más de un millón de calorías le sustentarían durante al menos 10 días, si fueran capaces de comerse toda la jirafa de una vez. Los leones se atiborran y comen 18 kilos de carne. Luego caminan hasta el abrevadero más cercano para beber agua y acto seguido duermen durante 18 horas. Cuando se despiertan, las hienas se han comido todo lo que quedaba de jirafa y se han dado un banquete. La jirafa les podría haber durado una semana. Sin embargo, mañana tendrán que cazar de nuevo. Cuando el sol se pone, refresca en la sabana. Pero los leones no cazan de noche por comodidad, sino por estrategia. De noche y a 100 metros de distancia, nosotros probablemente no seríamos capaces de ver si hay un animal. Pero el león es capaz de ver hasta cómo el animal respira. El búfalo tiene una visión nocturna muy limitada, por eso se mantiene especialmente alerta. Sin embargo, uno de los búfalos se distancia de la manada. Cuando una nube oculta la luna y la visibilidad disminuye aún más, los leones, liderados por su ariete, pasan a la acción. Su globo ocular, la pupila y el cristalino son proporcionalmente más grandes que los de otros carnívoros y pueden dilatar la pupila tres veces más que un humano. Pero la clave de su visión nocturna es una capa reflectante en el fondo del ojo que asegura que cada fotón de luz que haya llegue a las células de la retina. Es tan efectivo que en ausencia de luna y de estrellas, incluso sin nubes que reflejen la luz del cielo, el ojo del león es capaz de captar una imagen mejor que la de unas gafas de visión nocturna. Cuanta menos luz haya, mayor es su ventaja. Las posibilidades de éxito de los leones cazando por la noche son el doble que debía. Y si no hay luna, las opciones se cuadruplican. Con oscuridad total, son mortales. El búfalo confiado no ve nada. Hasta que es demasiado tarde. A 20 kilómetros de allí, el antiguo líder sigue enfrentándose a la dura realidad de vivir sin su manada. En la batalla que acabó perdiendo, se hirió una zarpa. Y parece que no se está curando demasiado rápido. Hasta que no se cure, no podrá cazar presas veloces. Lleva siete días sin comer. Los músculos de su cuerpo, están faltos de energía. Lo que significa que se está debilitando. Afortunadamente sus ojos siguen siendo buenos. Divisa algo en la distancia. Es una hiena durmiendo. Su hambre se agudiza a medida que se va acercando hasta tenerla a tiro. La hiena es un animal desagradable de comer y solo la comería si no tuviera más remedio. Pero es comida. Le dará energía para una semana más. Las hienas tienen un sueño muy ligero. Así que este león tendrá que avanzar sin hacer nada de ruido. Puede evitar el romper ramitas andando sobre sus dedos. Ya que tienen unas almohadillas que ayudan a repartir el peso por toda la zarpa. De esta manera, si pisa un obstáculo, las almohadillas acolchadas amortiguan el posible sonido. Lo que le permite acercarse sin despertar siquiera a los animales de sueño más ligero. a los animales de sueño más ligero. ¡A de suerte! 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 Los 40 kilos de carne magra le aportan unas 60.000 calorías. No es una comida muy sabrosa, pero esta noche dormirá con el estómago lleno. Una semana más tarde, de vuelta en su antiguo territorio, las cosas han cambiado. Estamos en plena estación seca y los búfalos se han ido en busca de pastos más verdes. Así que ahora, por necesidad, tienen que buscar presas menos sabrosas. Este antílope de 55 kilos podría ser una comida decente para la manada. Pero el antílope es un oponente formidable. Pero no importa lo difícil que este desafío pueda ser, los leones tienen que intentarlo. Porque si no matan cuando tienen la oportunidad, corren el riesgo de iniciar una trayectoria irreversible hacia la inanición. El antílope acelera rápidamente y la primera leona no puede alcanzarlo. Pero justo en el momento en que parece que el antílope va a lograr escapar, la leona más veloz de la manada salta con asombrosa precisión al cuello del antílope. Podría parecer que ha sido un golpe de suerte. Pero toda la cacería se ha planeado cuidadosamente. El objetivo de la primera leona no es cazar al antílope, sino dirigir su trayectoria. Cuando la segunda leona ataca, es para dirigir al antílope hacia la tercera leona. Que elige el momento perfecto para lanzar su ataque. Cada leona consigue ingerir 4200 calorías. Pero esta caza le ha salido cara a una de las leonas. La más veloz de todas se ha herido una pata. En la naturaleza, algo insignificante como una herida externa, puede ser peor de lo que parece. También tiene una herida interna. En cautividad, la esperanza de vida de un león es de 30 años. Pero en la naturaleza es tan solo de 15 años. Tres días más tarde, la leona muere. No hay tiempo para lamentaciones. La leona más veloz ahora la reemplaza. Pero el antiguo jefe de esta manada no tiene ningún apoyo y juega solo en un deporte de equipo. Solo se tiene a sí mismo. Puede sobrevivir unas semanas alimentándose de restos y comiendo cualquier cosa que encuentre. Hace dos semanas que el antiguo macho fue expulsado de la manada que había liderado durante dos años. Desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. En sus buenos tiempos, las leonas le proporcionaban toda la comida que quería. Sin su ayuda y con un déficit de más de 50.000 calorías, ha perdido más de 6 kilos. Su cuerpo se consume poco a poco. Si lleva mucho tiempo sin comer, es posible que también le falte hidratación. Los leones consiguen la mayor parte del agua de las presas que cazan. Por eso ahora está muy deshidratado y en un estado de suma debilidad. Pero la imagen de un búfalo moribundo junto a una charca representa otra oportunidad para sobrevivir. Posiblemente su última oportunidad. Se trata de 550 kilos de carne. Y sin otros depredadores a la vista, esta comida puede ser para él solo. Este búfalo podría salvarle la vida. Siempre y cuando sea capaz de matarlo. Es cuestión de vida o muerte. Un león sano podría matar a este búfalo porque tienen uno de los dientes más impresionantes del reino animal. Entre sus dos colmillos de 7 centímetros y medio hay una distancia de 10 centímetros. La distancia exacta entre las vértebras del búfalo. Si hincara los colmillos exactamente entre los huesos de la columna, perforaría la espina dorsal del búfalo y lo paralizaría. El calor y la malnutrición han reducido la masa muscular de este león hambriento. Sus colmillos no llegan a la médula. Ni siquiera pueden traspasar la piel. Los colmillos de un león sano pueden interrumpir el flujo de oxígeno, clavándolos en la tráquea con una increíble fuerza de 425 kilos. Una fuerza tres veces superior a la de un rottweiler adulto. Pero la fuerza de este viejo león ya no es lo que era. Aquí está la línea de la vida o la muerte. Por encima, el animal puede alimentarse y cazar. Cuando pasa esta línea, ya sea por enfermedad, sed o hambre, queda demasiado débil. Si no puede cazar y comer, está perdido. Todo esfuerzo por intentar asfixiar al búfalo es inútil. Al final, el viejo león acaba por rendirse. Las cosas solo van un poco mejor en su antigua manada. En la última semana han cazado dos antílopes y una cría de ñu. Menos de un 20% de lo que necesitan para mantenerse. Para cazar a esta presa tan veloz, hay que confiar en los miembros más rápidos de la manada. Sus dos arietes. Sin embargo, la leona nueva que sustituyó a la leona muerta no tiene tanta destreza. Está dejando que la otra veterana de la manada haga todo el trabajo. Y con solo un ariete en acción, la manada se resiente. Cuando se topan con una manada de pequeñas y ágiles gacelas, la leona novata se limita a mirar. Mientras que la más veterana, ataca sin pensárselo dos veces. La joven gacela no es tan rápida como un adulto. Y tiene menos experiencia a la hora de huir de los depredadores. La captura es pequeña. Después de que los dos machos de la manada se coman la mitad, solo queda un kilo de carne, apenas mil calorías para cada leona. No solo tienen hambre, también están malnutridas. Si no consiguen pronto una presa mayor, morirán. Y en cuanto una leona muere de inanición, no pasa mucho tiempo hasta que toda la manada muere. Las manadas de búfalo se han ido. Y hay doce adultos a los que alimentar. Esta manada no puede permitirse seguir cazando pequeñas piezas. Tienen que conseguir cualquier cosa que se ponga en su camino. Sin importar lo peligroso que sea. Una cebra de 320 kilos es 15 veces mayor que la última gacela cazada por la manada. Una cebra les daría de comer a todos y se alimentarían bien. Sin embargo, las cebras son peligrosas porque tienen mucha fuerza. Y cualquier error que cometan las leonas, les saldría muy caro. La cebra tiene patas muy potentes y una patada mortal. Que si alcanza a un león, puede matarlo en cuestión de segundos. Cada vez que persiguen a una cebra, ponen su vida en peligro. En serio peligro. No es necesario que cause una herida mortal. Basta con una maculadura, una pata roca, un golpe en la mandíbula. Y en 24 horas, serán pasto de las hielas. Además, es posible que una cebra fuerte deje atrás a un león, ya que alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora. Los únicos leones de esta manada que pueden darle alcance son los veloces delanteros. Esperan hasta que otra de las leonas dispersa la manada de cebras. La leona más veterana inicia la persecución. Pero la leona novata se limita a mirar y se queda rezagada. ¿Por qué no ha salido bien este ataque? Resulta que uno de los principales problemas para cazar a una cebra, es verla. Los leones no ven los colores. Tienen problemas para distinguir las rayas verticales monocromáticas de las cebras y la hierba alta de la sabana. Y eso ha sido suficiente para desvistar al león de su objetivo. Si no consigue dar un salto preciso sobre el lomo de la cebra, no hay posibilidad de abatirla. Esto supone un desastre para la manada. Si su leona más veloz no puede atrapar una cebra, no es muy probable que la leona novata pueda. La manada se marcha. Pero la leona novata se queda donde está. Ha aprendido del error cometido por la otra leona. Y se coloca donde no hay hierba tan alta entre la cebra y ella. Y entonces ataca. Si quiere abatir a esta cebra, Tendrá que realizar un salto, y un aterrizaje perfectos. Una leona es capaz de dar un salto de 10 metros. Pero para conseguirlo, todas las partes de su cuerpo tienen que funcionar en perfecta armonía. Primero, tiene que alcanzar el punto máximo de velocidad. Necesita mucha tracción de sus zarpas traseras, que al apoyar, la impulsan a 17 metros por segundo. Y sus patas delanteras y traseras, tienen que extenderse al unísono. Provocando que la columna funcione como un resorte. Esta combinación le proporciona el aerodinamismo necesario para despegar. Se agarra a la presa. Y no la suelta hasta que la tiene en el suelo. Cada garra se ajusta de manera independiente a los movimientos defensivos de la cebra. Al final, rodea el cuello de la cebra con su mandíbula. Después de que haya sometido a su presa, los dos machos de la manada acuden a comer. Más tarde, todos los demás consiguen su parte. A la leona novata le ha costado una semana asumir el papel de atacante. Pero a la hora de la verdad, ha salvado a la manada. La velocidad media de una leona es de 54 kilómetros por hora. Pero los arietes que lanzan el ataque, son las más rápidas y ágiles de la manada. Y alcanzan una velocidad de 60 kilómetros por hora. La leona inicia la carrera. Adelanta a un animal y se lanza encima de la presa. Para ello, utiliza sus increíbles garras. Cada zarpa tiene cuatro afiladas garras delanteras y un espolón trasero. Y cada una de ellas tiene su articulación independiente. Cuando el búfalo intenta deshacerse de la leona, ella va ajustando continuamente su agarre. Lo que no es tarea fácil. De manera asombrosa, esta leona soporta tres gestos de fuerza. Es como si estuviera intentando agarrarse a un cohete en el momento del despegue. Enseguida llegan los refuerzos. Dos leones más saltan sobre el lomo del búfalo y utilizan su peso para intentar derribarlo. Este búfalo de 770 kilos tiene ahora encima a tres leones que pesan juntos más de 400 kilos. Una de las leonas le hinca sus potentes colmillos mientras la otra tapa la boca y la nariz del búfalo con su propia boca. En 15 segundos, el búfalo empieza a sentir la falta de oxígeno. Le entra el pánico. Esto provoca un aumento del ritmo cardíaco y un movimiento más rápido del cuerpo, lo que provoca a su vez que consuma más rápido el poco oxígeno que le queda. El búfalo pierde el conocimiento. Sus músculos se relajan. Y al final, sucumbe. Después de tanto trabajo, la cazadora estrella no puede comer aún. No hasta que el león dominante la deje. Él se va a comer casi 20 kilos de búfalo antes de que las hembras puedan hincarle el diente. El macho es el rey, por así decirlo. El mandamás, el pez corto. Las manadas normalmente tienen dos o tres machos. Pero esta manada solo tiene uno. Él protege la manada. Engendra a los cachorros. Vigila el territorio. Y se asegura de que otros leones no lo invadan. No participa en la cacería tanto como las hembras. Sin embargo, es el primero que come. Es genial ser el rey. Ha sido una caza muy buena. Los 450 kilos de carne le proporcionan a la manada un total de 700.000 calorías. Lo suficiente para mantenerlos durante una semana. La manada come. Este rugido que se oye a lo lejos significa problemas. El tipo de problema que podría cambiar esta manada para siempre. Un intruso se aproxima. Pero no está interesado en robar el cuerpo del búfalo. Ha venido a desafiar al león residente y apoderarse de la manada. Hace un par de años, él también tuvo que desafiar a otro macho para quedarse con esta manada. Como la mayor parte de los machos, primero le creció la melena. Y a los dos años alcanzó su madurez sexual. Fue entonces cuando le expulsaron de la manada donde había nacido. Esto tiene un propósito evolucionista. Ya que al estar emparentado con todas las hembras de la manada, tiene que irse para poder aparearse. Pero era adolescente, no era aún lo suficientemente fuerte como para salir vencedor. Así que estuvo deambulando durante un año, esperando el momento ideal para hacerse con una manada. Hace dos años, lo consiguió. Ahora, al oír el rugido que se aproxima, sabe que las tornas han cambiado. He podido oír el rugido de los leones desde una distancia de 10 kilómetros. Pero hasta que no sabes que están tan lejos, piensas que están muy cerca. El rugido de un león no solo se oye, sino que se siente. Comienza cuando los músculos entre sus costillas empujan el aire a 80 kilómetros por hora a través de sus enormes pliegues vocales. Lo que provoca que vibren. Pero lo que da la fuerza al rugido es la caja de resonancia que va desde el paladar hasta la parte trasera de la garganta. El rugido resuena aquí y aumenta la velocidad y la intensidad. En esta caja de resonancia, el león puede manipular el sonido como si fuera un cantante de ópera cambiando de nota. El resultado es un sonido que alcanza los 115 decibelios. Tan alto como un concierto de rock. se oye otro rugido. Pero esta vez viene de mucho más cerca. Es una serie de gruñidos entrecortados de los que se distinguen el principio y el final, lo que hace que sea más fácil localizar al león. El nombre del juego es intimidación. No creo que quieran luchar a muerte, ni siquiera herirse. Saben que si salen heridos pueden tener problemas. Tanto el residente como el aspirante tienen una sola opción. Luchar o huir. Pero no va a ser nada fácil. De repente, se da cuenta de que no solo tiene que enfrentarse a un león, sino a dos. Mientras uno de los intrusos ataca al macho, el otro intruso amenaza a la manada. El macho residente se ha herido la pezuña y acaba por tenderse boca arriba en señal de su misión. El territorio y la manada ya no le pertenecen. El más dominante de los dos aspirantes se convierte en el nuevo líder. Y cuando asume el poder, la situación cambia de manera brutal. Mata a todos los cachorros. Parece muy cruel, pero lo único que quiere es acabar con el reino del antiguo macho y empezar su propio reinado. Quiere tener a sus propios cachorros y quiere asegurarse de que son sus genes los que pasan a la siguiente generación. Si el nuevo líder está con la manada el tiempo suficiente para que sus cachorros alcancen la edad adulta, se mantendrá su línea genética. Aunque las hembras se resistan en un principio, acaban cediendo, ya que su peso de 225 kilos es un 30% superior al de cualquier hembra. Matar a los cachorros también tiene otro propósito. Poner en celo a las hembras. Los años de estabilidad en esta manada han acabado de la noche a la mañana. El nuevo macho las lleva a cazar una presa que supone un importante reto. Hoy no van a cazar ningún búfalo. Van a por algo más grande. Esta presa mide 5 metros y pesa 1.800 kilos. Y sus patas son más altas que todo el cuerpo del león. Su patada puede matar en un suspiro. He visto a una jirafa dar una patada lateral. Se oye el crujido a 100 metros y puede abrirles la cabeza. Si quieren abatir un animal tan grande los machos tienen que unirse a la cacería. No hay ninguna regla que diga que los machos no pueden cazar. Sí que lo hacen. Yo los he visto atacar a una jirafa. Necesitas muchos amigos para lograr abatir a un animal así y todo el peso posible para derribarla. Una jirafa no solo es grande y fuerte también es rápida y ágil. La manada necesita una estrategia para conseguir su propósito. Van a tener que poner una trampa. Tres leonas dirigen a la jirafa hacia un bosquecillo de acacias donde el resto de la manada espera. La jirafa está rodeada de árboles y los leones bloquean la única salida que hay. No tiene escapatoria y la jirafa comienza a ponerse nerviosa. Los leones simplemente esperan el momento perfecto para atacar. Incluso con una manada entera atacándola esta jirafa no tiene intención de rendirse fácilmente. y tardan casi una hora en matarla. Mientras la manada se da un festín con la jirafa. a menos de dos kilómetros de allí el macho destronado vaga por la sabana cada vez más hambriento. Tiene herida una pezuña y allá donde va siempre hay ya otra manada en la zona. puede que haya tres o cuatro manadas instaladas en un radio de 15 a 30 kilómetros. La única oportunidad que tiene en este momento es intentar quedarse a cubierto hacer el menor ruido posible y seguir huyendo hasta salir del territorio ocupado. Solía ser sigiloso para acechar a una presa. Ahora lo es para evitar ser atrapado por otro macho. Hace cuatro días ingirió casi 30.000 calorías. Pero al gastar más de 10.000 calorías diarias ya le queda muy poca energía de reserva. De la noche a la mañana su vida ha cambiado por completo. Cada vez está más hambriento y no le queda más remedio que merodear como una hiena. Mientras tanto su antigua manada se toma su tiempo para devorar tan excelente presa. El más de un millón de calorías le sustentarían durante al menos 10 días si fueran capaces de comerse toda la jirafa de una vez. Los leones se adiborran y comen 18 kilos de carne. Luego caminan hasta el abrevadero más cercano para beber agua y acto seguido duermen durante 18 horas. Cuando se despiertan las hienas se han comido todo lo que quedaba de jirafa y se han dado un banquete. La jirafa les podría haber durado una semana. Sin embargo, mañana tendrán que cazar de nuevo. Cuando el sol se pone, refresca en la sabana. Pero los leones no cazan de noche por comodidad, sino por estrategia. De noche y a 100 metros de distancia, nosotros probablemente no seríamos capaces de ver si hay un animal, pero el león es capaz de ver hasta cómo el animal respira. El búfalo tiene una visión nocturna muy limitada, por eso se mantiene especialmente alerta. Sin embargo, uno de los búfalos se distancia de la manada. Cuando una nube oculta la luna y la visibilidad disminuye aún más, los leones, liderados por su ariete, pasan a la acción. Su globo ocular, la pupila y el cristalino son proporcionalmente más grandes que los de otros carnívoros y pueden dilatar la pupila tres veces más que un humano. Pero la clave de su visión nocturna es una capa reflectante en el fondo del ojo que asegura que cada fotón de luz que haya llegue a las células de la retina. es tan efectivo que en ausencia de luna y de estrellas incluso sin nubes que reflejen la luz del cielo el ojo del león es capaz de captar una imagen mejor que la de unas gafas de visión nocturna. Cuanta menos luz haya mayor es su ventaja. Las posibilidades de éxito de los leones cazando por la noche son el doble que debía y si no hay luna las opciones se cuadruplican con oscuridad total son mortales el búfalo confiado no ve nada hasta que es demasiado tarde más 20 kilómetros de allí el antiguo líder sigue enfrentándose a la dura realidad de vivir sin su manada en la batalla que acabó perdiendo se hirió una zarpa y parece que no se está curando demasiado rápido hasta que no se cure no podrá cazar presas veloces lleva siete días sin comer los músculos de su cuerpo están faltos de energía lo que significa que se está debilitando afortunadamente sus ojos siguen siendo buenos divisa algo en la distancia es una hiena durmiendo su hambre se agudiza a medida que se va acercando hasta tenerla a tiro la hiena es un animal desagradable de comer y solo la comería si no tuviera más remedio pero es comida le dará energía para una semana más las hienas tienen un sueño muy ligero así que este león tendrá que avanzar sin hacer nada de ruido puede evitar el romper ramitas andando sobre sus dedos ya que tienen unas almohadillas que ayudan a repartir el peso por toda la zarpa de esta manera si pisa un obstáculo las almohadillas acolchadas amortiguan el posible sonido lo que le permite hacer acercarse sin despertar siquiera a los animales de sueño más ligero los 40 kilos de carne magra le aportan unas 60.000 calorías no es una comida muy sabrosa pero esta noche dormirá con el estómago lleno una semana más tarde de vuelta en su antiguo territorio las cosas han cambiado estamos estamos en plena estación seca y los búfalos se han ido en busca de pastos más verdes así que ahora por necesidad tienen que buscar presas menos sabrosas este antílope de 55 kilos podría ser una comida decente para la manada pero el antílope es un oponente formidable pero no importa lo difícil que este desafío pueda ser los leones tienen que intentarlo porque si no matan cuando tienen la oportunidad corren el riesgo de iniciar una trayectoria irreversible hacia la inanición el antílope acelera rápidamente y la primera leona no puede alcanzarlo la segunda leona tampoco puede pero justo en el momento en que parece que el antílope va a lograr escapar la leona más veloz de la manada salta con asombrosa precisión al cuello del antílope podría parecer que ha sido un golpe de suerte pero toda la cacería se ha planeado cuidadosamente el objetivo de la primera leona no es cazar al antílope sino dirigir su trayectoria cuando la segunda leona ataca es para dirigir al antílope hacia la tercera leona que elige el momento perfecto para lanzar su ataque cada leona consigue ingerir 4200 calorías pero esta caza le ha salido cara a una de las leonas la más veloz de todas se ha herido una pata en la naturaleza algo insignificante como una herida externa puede ser peor de lo que parece también tiene una herida interna en cautividad la esperanza de vida de un león es de 30 años pero en la naturaleza es tan solo de 15 años tres días más tarde la leona muere no hay tiempo para lamentaciones la leona más veloz ahora la reemplaza pero el antiguo jefe de esta manada no tiene ningún apoyo y juega solo en un deporte de equipo solo se tiene a sí mismo puede sobrevivir unas semanas alimentándose de restos y comiendo cualquier cosa que encuentre hace dos semanas que el antiguo macho fue expulsado de la manada que había liderado durante dos años desde entonces las cosas han ido de mal en peor en sus buenos tiempos las leonas le proporcionaban toda la comida que quería sin su ayuda y con un déficit de más de 50.000 calorías ha ha perdido más de seis kilos su cuerpo se consume poco a poco si lleva mucho tiempo sin comer es posible que también le falte hidratación los leones consiguen la mayor parte del agua de las presas que cazan por eso ahora está muy deshidratado y en un estado de suma debilidad pero la imagen de un búfalo moribundo junto a una charca representa otra oportunidad para sobrevivir posiblemente su última oportunidad se trata de 550 kilos de carne y sin otros depredadores a la vista esta comida puede ser para él solo este búfalo podría salvarle la vida siempre y cuando sea capaz de matarlo es cuestión de vida o muerte un león sano podría matar a este búfalo porque tienen unos de los dientes más impresionantes del reino animal entre sus dos colmillos de siete centímetros y medio hay una distancia de diez centímetros la distancia exacta entre las vértebras del búfalo si encara los colmillos exactamente entre los huesos de la columna perforaría la espina dorsal del búfalo y lo paralizaría el el y la malnutrición han reducido la masa muscular de este león hambriento sus colmillos no llegan a la médula ni siquiera pueden traspasar la piel los colmillos de un león sano pueden interrumpir el flujo de oxígeno clavándolos en la tráquea con una increíble fuerza de 425 kilos una fuerza tres veces superior a la de un rottweiler adulto pero la fuerza de este viejo león ya no es lo que era aquí está la línea de la vida o la muerte por encima el animal puede alimentarse y cazar cuando pasa esta línea ya sea por enfermedad sed o hambre queda demasiado débil si no puede cazar y comer está perdido todo esfuerzo por intentar asfixiar al búfalo es inútil al final el viejo león acaba por rendirse las cosas solo van un poco mejor en su antigua manada en la última semana han cazado dos antílopes y una cría de ñu menos de un 20% de lo que necesitan para mantenerse para cazar a esta presa tan veloz hay que confiar en los miembros más rápidos de la manada sus dos arietes sin embargo la leona nueva que sustituyó a la leona muerta no tiene tanta destreza está dejando que la otra veterana de la manada haga todo el trabajo y con solo un ariete en acción la manada se resiente cuando se topan con una manada de pequeñas y ágiles gacelas la leona novata se limita a mirar mientras que la más veterana ataca sin pensárselo dos veces la joven gacela no es tan rápida como un adulto y tiene menos experiencia a la hora de huir de los depredadores la captura es pequeña después de que los dos machos de la manada se coman la mitad solo queda un kilo de carne apenas mil calorías para cada leona no solo tienen hambre también están malnutridas si no consiguen pronto una presa mayor morirán y en cuanto una leona muere de inanición no pasa mucho tiempo hasta que toda la manada muere las manadas de búfalos se han ido y hay 12 adultos a los que alimentar esta manada no puede permitirse seguir cazando pequeñas piezas tienen que conseguir cualquier cosa que se ponga en su camino no